Hoy en el show debe continuar ¡Paco Lola! Paquito, ¿cómo estás, mi hermano, querido? Bien. Tanto tiempo sin vernos, oye. Oye, ya sé, llevamos un rato. Te nos pierdes. Llevamos un rato sin vernos. Qué delicia estar aquí contigo. Gracias. No había querido estar como muy presente, pero pues qué rico contigo. Me encanta. No habías querido estar porque te nos fuiste de la Ciudad de México te ausentaste de los medios de comunicación, tú eres muy de shows, tú eres muy de armar cosas, de estar inventando, de estar creando y de pronto pues ya no supe de ti. Pero bueno, vamos a comenzar por el principio. Ok. Me citaste en la casa del Indio Fernández. Dije, ¿por? ¿Por? ¿Por qué en la casa de Emilio el Indio Fernández? Así es. Esta casa tiene mucha historia, tiene cosas maravillosas que han pasado en esta casa. Fíjate que esta casa a mí me encanta porque es un patrimonio muy grande para todos los mexicanos. Deberíamos sentirnos muy orgullosos. En esta casa ha trabajado gente como obviamente Emilio el Indio Fernández, pero como una María Félix, como un Pedro Armendariz, como Dolores del Río, como en esta casa la visitó Marilyn Monroe. Esta casa fue la única casa en México que quiso comprar Madonna. O sea, si esta casa hablara. Si esta casa hablara, aquí estuvo Frida Kahlo, Agustín Lara, Diego Rivera, hay un mural de Diego Rivera. De verdad, hay cosas impresionantes y de pronto la vida te sorprende y de pronto la vida te da estas buenas noticias y estas buenas nuevas de que recibo un día una llamada y de repente me dicen, oye, hagamos cosas, hagamos en esta casa. Y yo, no puede ser. Y entonces no le puedes decir que no a esta casa, a la casa de Emilio el Indio Fernández, la casa fuerte de Emilio el Indio Fernández. Entonces dije, sí. Y entonces dijimos, pues vamos a trabajar, vamos a hacer cosas diferentes. Entonces nace un concepto que ha venido desde hace tiempo dentro de lo que viene siendo art house, lo que viene siendo el teatro en corto, lo que viene siendo microteatro que ha estado en todos lados, que ha salido en Europa y en muchos lugares del mundo porque es un producto y es un proyecto que existe desde 1900. O sea, no es algo que se, desde 1910, no es algo que se inventó ayer, no es algo que nació en México porque de repente dicen, es que le copian. No. Yo siempre digo, tú vas a, ¿puedo decir marcas o no? Sí, claro. Tú vas a McDonald's. Dime, ¿sabe igual McDonald's que Carl's Jr.? No, claro que no. Y las dos son hamburguesas. Ajá. ¿Ok? Es lo mismo. Entonces aquí va a estar próximamente el 19 de mayo arrancamos con Teatro en Breve. Teatro en Breve que es un gran producto. Te voy a decir por qué. Porque este es un museo. A diferencia de los otros conceptos, aquí, por ejemplo, no podemos meter un clavo, no podemos cambiar un foco, no podemos tocar nada y entonces es los actores van a tener que explorar, los escritores van a tener que escribir de acuerdo a los espacios. Entonces viene una revolución impresionante porque además es un museo y es un lugar histórico y es un lugar que no puedes maltratar. Que esta casa tiene miles de espacios. A ver si al ratito podemos hacer unas tomitas para irles presentando al público. Pero, oye, ese concepto se me hace padrísimo porque imagínate irse moviendo a un lugar, a otro y que haya una cosa aquí, otra cosa allá. Claro, y por ejemplo, mira, esta escalera, en la película El Rapto, es la película donde María Félix está en la escalera. Entonces dices tú, wow, es pasar por donde estuvo María Félix. Ojo, aquí está la habitación donde pasó la noche Marilyn Monroe y ahí va a haber una obra de teatro. Entonces, fíjate que a raíz de la casa tuvo algunas, pues no conflictos, pero tuvo algunos ahí. Con los herederos. Ajá, pero de repente pues se aclaran las cosas y entonces Citlal y la nieta por medio de Julieta, que es muy amiga de la familia, de repente dicen, oye, esta casa tiene que florecer, esta casa tiene que pasar cosas y de repente, pues, ¿quién? Pues vamos a hablarle a Paco Lala a ver qué está haciendo y pues yo estaba muy a gusto, la verdad. Entonces dije, él en la alberca de su casa. Yo en la alberca de mi casa diciendo, pues, ¿qué hago? No, no es cierto. Sí trabajé, a ver, he trabajado mucho, no he parado. No he parado de trabajar. Sí te he visto que hayas hecho obras y has hecho cosas, ¿no? Muchas cosas, muchas cosas. Hice algo con Cintia Clivo, después hice unas cosas en el Acuari Bursa, he hecho cosas en muchos lugares, ¿me explico? O sea, yo no he parado de trabajar. Quizá lo que he hecho es darle mucho foco a los artistas o a la gente que está trabajando conmigo y no tanto yo, que a lo mejor yo tenía un poquito más de foco en otras cosas, pero es lo que estamos haciendo. Pero no he parado de trabajar. Entonces, cuando Julieta habla con mi mamá y hablan con la familia y entonces me dicen, oye, ven, yo decía, pues, no, no creo, porque tenía yo que reinventar un concepto que existe, que volvemos a lo mismo. Tú ves, serie internacional y puede ser House of Cards o La Casa de Papel, porque ambas son series internacionales. No, tú ves, telenovela, la mejor telenovela del año, pues puede ser Cuna de Lobos o Mirada de Mujer. O sea, los productos así son, son totalmente diferentes. ¿No? Entonces dije, yo tengo que hacer que este producto sea totalmente diferente a lo que ya existió. Entonces, ese fue mi trabajo. Me puse a trabajar, me puse a crear, busqué a gente que quiero muchísimo, amigos entrañables. De volada dijeron que sí y entonces, pues, felices de la vida, arrancamos ya el 19 de mayo. ¡Ay, qué nervios! Es la primera vez que lo digo en algún lugar y así. Oiga, además, ¿sabes que la Casa del Indio Fernández es visita obligada cuando vienes a la Ciudad de México? Hay visitas guiadas, cuentan en la noche leyendas. O sea, mira, yo te voy a decir algo, yo que tengo la oportunidad de venir muy seguido a esta casa y que la conozco desde hace muchos años, para mí es, dime si no sientes como esta vibra, esta magia, te remontas y luego volteas y ves murales. Te remontas a los años 50. Yo estoy viendo una foto, por ejemplo, de Emilio y Lidio Fernández y luego volteas y ves la foto de Marín. Oye, era muy guapo. Oye, sí, claro, tenía lo suyo. Estoy viendo esa foto de joven y digo, orale. Bueno, sí sabían, sí sabían que la estatuilla del Oscar, el cuerpo de la estatuilla del Oscar es de Emilio y Lidio Fernández. Mira. Al ratito te enseño la foto para que veas dónde dices tú, ¡ay, claro, es el Oscar! ¿Y por qué lo pusieron pelón? No, porque le pusieran pelo a la estatuilla. Imagínate, ¿cómo se vería? ¿Va a aparecer muñeco de estos que venden en el SEMA? No, no. Bueno, es lo que uno piensa. Oye, Paco Lala, pues te felicito mucho por esta iniciativa. Yo sabía que no te ibas a quedar ahí en paz ni quieto. Tú siempre has sido así. Tú y yo hemos hablado de mil proyectos, mil cosas siempre. Un día, un día se nos va a hacer algo. Y es una gozosidad tremenda estar inventando y reinventando la vida, ¿no? Y sobre todo en el show business. Pero quiero que empecemos a hablar de dónde sale Paco Lala, cómo empieza en el show business, cómo apareciste de pronto en la pantalla. Yo trabajé, yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, y entonces yo me vengo a la Ciudad de México y a la primera persona que yo conozco del medio artístico es a Marta Figueroa, que me encanta y soy su fan de toda la vida y ella lo sabe, que la adoro y que es mi, yo te lo juro que en mi YouTube tú ves mi playlist y siempre está en los más arriba Marta Figueroa porque me río mucho con lo que dice, me parece muy creativa, me parece muy divertida. Entonces fue de las primeras personas que conocí a Pedrito Sola y ahí poco a poco me fui metiendo, después hice un programa con Gloria Mayo que se llamaba... ¿Pero cómo te metiste? O sea, ¿llegaste directo a TV Azteca o...? Con Gloria Mayo llegué directamente y hicimos un programa que se llamaba La Hora de los Chavos. ¿Por qué llegas con Gloria Mayo? ¿Traías ya un background? No, porque yo vi que Gloria Mayo en la tele hacía un programa que se llamaba Amantes en Redos y Engaños Nocturno que lo escribía Emilio Carvallido. Entonces yo veía la tele y decía yo, ¿cómo llegó esta gente? Y entonces yo decía Gloria Mayo y entonces empezaba a buscar Paraíso Producciones y entonces yo buscaba en la guía, había una sección que era un libro amarillo, buscabas Paraíso Producciones y entonces aparecía el teléfono y entonces ahí yo hice la cita con Gloria Mayo. No me acuerdo bien qué pasó. te sentaste y dijiste quiero trabajar contigo. Me pedí una entrevista sin ser reportero, sin tener nada. Pero dije, es que no me querían recibir, no me querían recibir. Yo decía, yo tengo que buscar la manera de que me reciban. Yo quería hablar con alguien. Claro. Entonces voy ahí y de repente a Gloria Mayo le causó gracia, ¿no? En lugar de enojarse, ella es súper linda, le causó gracia, se rió y entonces dijo, va, pues ¿sabes escribir libretos de televisión? Y yo, sí, a los cinco minutos corría al San Boros a comprar el libro de cómo se escribió un libretos de televisión, nunca había hecho uno, yo no sabía que era audio, video, yo que iba a saber esas cosas. Y entonces, porque yo estuve una carrera totalmente ajena, yo tenía que entregar un título en casa y entonces yo estuve una carrera totalmente ajena ¿qué? Arquitectura, yo soy arquitecto. Entonces, digo, ¿qué hago? Yo quiero estar en los medios de comunicación. A ti lo que te gustaba era. Yo empecé, yo esta historia mía comenzó con Parchís. Yo era fan de Parchís y yo decía, ay, el otro día que a ti no me puso Te Extraño, bueno, yo casi lloro de la noche. Ay, bueno. Pues imagínate que tu ídolo, o sea, sea quien sea su ídolo, imagínate que te escribe en público y te pone amigo, Te Extraño, perdón. Ahí es donde empezamos a tener algo en común tú y yo, ¿verdad? Que nos encontramos en el Parchimundo. En el Parchimundo. Yo era mega fan de Parchís y ahí empezó mi gusto por esto. Pero obviamente, pues en la casa se dijo, oye, sí, qué padre, pero estamos en Chihuahua, es mi vida. O sea, tú no te vas a ir a vivir a la Ciudad de México y menos a los 6, 7 años que te gusta Parchís, que no te gusta, además Parchís vive en España. Entonces, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Y luego después, yo crecía, pasaban los años y no me dejaban el título. Y yo, bueno, pues está bien. Acabé y le dije, ¿ya me puedo ir a México? Sí, gracias. Corrí y ahí es como vengo contigo. Con Gloria. Contacto a Gloria Mayo y entonces ella me da la primera oportunidad y hacemos un programa infantil que se llamaba La Hora de los Chavos. Recuerdo perfectamente. Al cual le fue muy bien. Muy bien. Si me preguntas por qué salió del aire, ni me acuerdo. Pero duró como un año en la televisión. Después de La Hora de los Chavos, sale el programa y entonces yo me quedo en TV Azteca y ahí conozco a Magda Rodríguez. Mi Magda. Que en Gloria esté. Mi Magda que para mí es una de las personas sin temor a equivocarme más importantes de mi vida. Magda Rodríguez, yo la adoro. Entonces, con Magda Rodríguez empiezo a trabajar con ella. Muy chistoso te voy a contar esta anécdota. Magda Rodríguez me dice, ok, empiezas mañana a tal hora. Y digo, no, mañana no puedo porque viene el Papa. Y ya tengo mi boleto para ir a ver al Papa. ¿Puedo empezar hasta el lunes? Me dijo que sí. Y así hice con sello de mujer. Después me salgo de ahí y me voy a cada mañana con Rocio Gómez Junco porque Gómez Junco me habla. Yo no quería ser reportero, yo no quería salir en la tele. A mí siempre me gustó el detrás de cámaras. Siempre lo amé. La vida me fue llevando adelante de cámaras y no sé, fíjate que yo pasaba algo conmigo. Yo no quería que la gente me criticara porque yo tenía sobrepeso. Entonces yo no quería que la gente me tomara mal o se metieran con mi sexualidad o me molestaran. Y yo tenía mucho miedo, yo no quería. Yo quería estar detrás de cámaras, yo quería ser escritor, yo quería ser... Y de repente la vida me fue llevando. ¿Quién fue quien te da tu primera oportunidad de... Magda Rodríguez. Me dicen, métete a cuadro, métete a cuadro porque eres bueno. Tienes mucho ritmo, tienes esto, le hablas a las señoras, les gustas. Y entonces Magda me mete, Rocío Gómez Junco dice, oye, vente a cada mañana de conductor. Y me fui. Y ahí estuve. Y entonces estuve un rato hasta el día en que dije, yo ya no, yo no quiero esto para mí. ¿No? Porque empezaba la gente a... Me pasaba mucho en la calle que la gente me decía, ¿te ves más flaco en la televisión o te ves más gordo en la televisión? Porque eran las dos vertientes. Y yo decía, ¿por qué la agresión? ¿Por qué eso? Te dolían las críticas, me importaba mucho lo que la gente pensara de mí. En ese entonces, ahorita no, obviamente, pero en ese entonces sí. En ese entonces yo estaba chavo, en ese entonces vengo de una familia muy sólida, vengo de una familia que no se dedica al medio artístico, vengo de una familia de una sola pieza, entonces mi familia ha sido un pilar muy fuerte y mi familia todos son, ¿me explico? O sea, una familia impresionante y entonces es como de, ay, de Paquito están diciendo que está gordo, ¿no? O que esto, o que lo otro. Entonces era como muy incómodo para mí. Hice muchas entrevistas, me gustaba mucho el medio, me la pasaba muy bien. Yo lo único que supía... Y era de los que escribía y editaba las notas. yo era un reportero, yo trabajaba de siete de la mañana a dos de la mañana, de lunes a domingo. Y entonces, de repente, pues, sale Magda, sí, no, ah, no es cierto, antes se acaba el programa cada mañana y entonces yo me salgo y me voy a hacer otras cosas en la vida y de repente me reencuentro con Magda, que siempre te digo, ha sido un gran pilar en mi vida, y entonces me dice, regresa conmigo a hacer pócar de reinas, pero ya detrás de cámaras. ¿Dónde, qué estaba? ¿Anette Kuguru? No, Anette Michelle. Anette Michelle, perdón. Estaba Rosana Najera, Luz Blanchet, que la amo con todo mi ser, y bueno, estaban las conductoras, había más gente, pero al final del día me la pasé muy bien. Hicimos programas para Azteca América, hicimos este, un show de New York para Azteca América, después lo hicimos para México, trabajé con New York, que es un encanto, trabajé con el Cucuy, que no sé si lo conozcan en Estados Unidos, pero es un personaje. El Cucuy de la mañana. Yo disfrutaba ese programa maravilloso, exacto. Y después vino Para Todos, que fue un programa muy exitoso, en el que estaba Mimi, The Flans, y entonces me dijeron, regresa a hacer los espectáculos. Y tontamente dije que sí. Me puse a dieta, bajé de peso y dije que sí. No digan que sí cuando quieren decir que no. Aprendí, porque yo no quería, yo estaba en lo mío. Haz de cuenta que yo estaba como peces en el agua. Yo era feliz haciendo... En la producida. Sí, me encantaba hacer notas, me encantaba hacer la gente, a ver, tú dile, pregúntale, y vete, y vamos a crear ahora esto. Soy una persona creativa, lo entendí años después y me lo reconocí años después, porque no lo reconocía, porque me decían, tú inventaste esto, ay no, qué pena, tú hiciste esto, ay no, ay gracias. ¿Sabes? Siempre somos como muy de decir, no, yo no sé por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar lo que sabemos hacer. Agüita. Es verdad, es verdad, nos cuesta trabajo a veces aceptar. Y entonces yo dije que sí, y fue uno de los peores errores de mi vida, porque yo estaba muy contento en la vida que llevaba. Y otra vez regresó él, y además la gente estaba, no sé si más agresiva o más opinando, no existían, empezaba a existir Twitter, que yo lo abrí casi en el último programa, me lo abrió Mauricio Barcelata, entonces le agradezco, pero yo no estaba como muy adaptado ni era como muy de redes. Y entonces, terminé el programa y nos vamos a hacer un programa que se llamaba Segunda Oportunidad, no, disco de, no sé cómo se llamaba, pero un programa de estos de artistas, de que cantan y que compiten y otro, pero que ya eran conocidillos, o sea que ya tenían una carrera, no eran artistas, no era como una academia, después hago con Magda algunas academias, hago diferentes cosas y pues este, y ya, o sea, seguí con ella trabajando hasta que ella sale de la empresa y entonces de repente dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago con mi vida? Y entonces me llama un amigo, fíjate que algo que me ha pasado a mí es muy raro, siempre me han llamado. Yo, no sé cómo le haces, yo no, yo no soy, y no me habla nadie. Es que no soy de los que diga, oiga, deme trabajo, oiga, pregúntale a quien quieras, si alguien dice, a mí me pidió trabajo, pues cararrísimo, yo a nadie le he pedido trabajo, a mí siempre me han llamado, a mí me llamó una vez hasta Roberto Romagnoli, en Televisa, pero bueno, no te latió, no te latió, un abrazo al señor Romagnoli, donde quiera que esté, quien está en Estados Unidos, creo, pero bueno, a lo que voy, es este, bendito Dios, siempre me han llamado, siempre, entonces cuando me llaman, pues es cuando yo tomo las decisiones, a veces correctas, a veces incorrectas, yo creo que ahora estoy como mucho más centrado en la vida, para tomar las decisiones correctas de lo que yo sí quiero hacer, entonces, este, ¿en qué estamos? En que te llamaron, después de ese programa de concursos, o de musical, ah, sí, entonces, se acaba, se acaba la temporada de Magda, ¿no? Y entonces salimos, y entonces me llamó un amigo muy querido mío, para hacer eventos, dentro de un casino en la Ciudad de México muy grande, el Casino Live, ándale, ahí mismo, no quería decir el nombre, porque dijeron, por si nos quiere patrocinar, el Casino Live, aquí estamos, nos encanta la jugadera, y todo, entonces, entro al Casino Live, durante dos años, llevo espectáculos, y me la paso, bomba, y me divierto, y de repente, pues como todos los ciclos en la vida, se van acabando, dicen, oye, queremos traer otra gente, no por mala onda, pero lo entiendo, ¿no? Porque de pronto es, pues hay que renovar, porque, a ver, Paco conoce a estos artistas, conoce a esta gente, y este es su estilo de trabajar, pero ahora tenemos que probar con Juanito, para ver qué gente trae, cómo trabaja, y es otra historia, y ellos lo que querían al final del día, era gente, y yo lo que hacía era meter gente, yo hacía un espectáculo, para que la gente fuera, y para que cuando la gente fuera, yo le regalara un boleto, para que jugara, esa era la mecánica, muy divertida, muy gozoso todo, lo disfruté muchísimo, me la pasé muy bien, empecé a hacer, una estación de radio online, con otro amigo muy querido, este, que me llama también, entonces me dice, oye pues hagamos algo, ah pues ahí está, entonces hago la estación de radio online, creo que ahí nos tocó, ahí nos tocó, sí, yo hice algunos programas ahí, exacto, entonces bueno, en este inter de la vida, de repente, a mí se me ocurre, dije, ¿por qué no? Hacemos algunas cosas de teatro, y entonces al primer personaje, que yo busco en la vida, para hacerlo, se llama Oscar Rubí, Oscar Rubí es productor de teatro, y entonces con Oscar Rubí, le hablo y le digo, y Oscar Rubí me dice, en octubre amigo, búscame, yo bueno, creo que estamos en febrero, marzo, en octubre búscame, yo no, no sé si sigo vivo, no sé, ¿cómo de aquí a octubre? No, no sé, y entonces después de eso, busco a, después siguió un cuate, que tiene una escuela de música, que se llamaba Play, ya no la tiene ahorita, pero hablé con él, porque él tenía una casa muy grande, dije, pues podemos hacer algo de teatro, bla, bla, le explicaba las dinámicas, no, después conozco otras personas, y el caso es que se da, y entonces inicia la temporada, de este teatro que hice durante seis años, que me la pasé bastante bien, conocí mucha gente, Te refieres al teatro en corto, así es como llega teatro en corto, quiere decir que es tu idea. Mira, yo tengo un correo que yo mandé diciéndoles, esto es lo que yo quiero hacer, con nombre, logotipo, apellido, y todo. Ya tenías el nombre, teatro en corto, logotipo, todo. yo soy muy creativo, tú mañana me dices, oye, ¿qué hago en mi programa para así? Te voy a dar 300 ideas, porque así soy, no porque, no, no es porque me crea, a lo mejor sirve o no sirve, pero soy muy rápido con la mente, tengo esa cualidad, y entonces, este, yo no, mira, ese tema del teatro, es muy complicado hablarlo. Mira, lo sé, porque sabemos que hay un documento firmado, por ambas partes, por Lolita Cortés y por ti, donde no pueden como, explayarse, digamos, en el tema, pero si quieres te voy ayudando a preguntar, lo que yo, lo que yo, lo que yo he escuchado, lo que yo he escuchado, y lo que se ha oído, porque a raíz de esto, fueron, ¿cuántos años de éxito de teatro en corto? Seis. Seis años de éxito de teatro en corto, donde hubo, incluso, de un teatro, se pusieron dos. Correcto. Correcto, ¿no? De un teatro. No, correcto. No, es que es horrible que cierren, pero, yo sí quisiera abordar este tema, no por morbo, sino porque, es padrísimo darle la oportunidad a una persona, de decir su verdad, y de decir, porque ha sido muy atacado Paco, por un solo lado, que en este caso es Lolita Cortés, en el que todo el tiempo vimos, que ella decía, que había sido estafada por ti, que le habías robado todo su patrimonio, una vez que teatro en corto, se tuvo que cerrar por pandemia, entonces vamos por el principio. Yo te voy a contar, yo te voy a hablar de mí, mi experiencia de vida, cuando viene la pandemia, como todos los mexicanos, tuve que agarrar mis cosas, y dejar de trabajar, me quedé sin trabajo. Esto es después de seis años, de tener el teatro en corto. Sí, cuando viene la pandemia, todos sabemos que fue en marzo del 2020, viene una pandemia, a nivel mundial, y cierran todo, yo también cerré, yo por ejemplo, compraba hamburguesas con un amigo, y mi amigo vendía hamburguesas, y si él vendía hamburguesas un día, tenía dinero, si no lo vendía el otro día, pues no había dinero, no había ganancia, así es en cualquier teatro del mundo, tú tienes, o sea, tú hablas de un teatro, cualquier teatro, abre taquilla, paga a los actores, porque hicieron una obra, pero si no hubo obra, pues no hay manera de hacer nada, o sea, ¿me explico? Hay negocios que son exitosos, en ciertos parámetros, ¿a qué voy con esto? A que los negocios exitosísimos, gente muy grande, gente con mucho poder adquisitivo, también los hace, ¿me explico? una telefonía, la hacen los más grandes, y los que arriesgan mucha lana, ¿a qué voy con esto? O estos productoros muy exitosos, hablemos de Go, de Morris, de todos, que sabemos que es un gran negocio, lo que tienen con estas obras de teatro, donde pueden llenar teatros muy grandes, ¿no? Ese es un gran negocio, ¿el teatro en corto no era monetariamente un gran negocio? Efectivamente, es que de repente las palabras son como que digo, ah sí, efectivamente, entonces, al final, al final cuando este, pasa esto, de que cerramos, yo me quedé atónito cuando empecé a escuchar las declaraciones, yo te voy a decir algo, yo creo, yo vengo de una familia, con muchas bases, yo bendito sea Dios, soy una persona sana, trato de ser noble con todo mundo, y de verdad, que trabajo con muchísima gente, muchísima gente, podría decirte que ha trabajado conmigo, ¿cómo le ha ido conmigo? Muchísima gente, te estoy hablando de 500 personas, fácil, sin embargo, es muy triste cuando una persona, que sí a lo mejor era muy vista por todo mundo, ¿no? Como los amigos, sí, a ver, paremos ahí, esta persona, que es Lolita, se apreciaban de ser amiguísimos los dos, yo también lo creía, eran como hermanos, yo también lo creía, ella te salió a defender varias veces en muchas cosas, tú varias veces en otras, en fin, o sea, se veía una sociedad muy sólida, porque incluso, pusiste una escuela, a nombre de Lolita, y ese negocio también, tú le dabas parte de regalías, de esa escuela, o cómo era ese negocio. Mira, lamentablemente, es que no puedo hablar de todo, pero obviamente, mira, te voy a poner un ejemplo, Inés, Inés entra a trabajar a un negocio, durante cinco años, en este negocio, tú trabajas cinco años, Inés, y te lo pregunto directamente, y se lo pregunto a cualquier persona en su casa, ustedes trabajan cinco años en un negocio, y en ese negocio, durante cinco años, tú tienes tres o cuatro problemas económicos, que todo mundo sabe, muy fuertes, y después de eso, tú vas y dices, en cinco años no te dieron un peso, pues algo está muy mal. Que yo no te haya dicho, oye, ¿por qué no me pagas? Pero algo está muy mal en ti, que no fuiste y reclamaste según, o sea, obviamente, ¿me explico? Entonces, yo lo que aprendí, aquí hay tres cosas que yo aprendí en la vida, con la pandemia, a tomarme las cosas no personal, ¿sabes? A mí no me hicieron nada, yo creo que la gente hace, la gente hace cosas, y la gente hace, esta persona hace, y así como me destruye a mí, y destruye a Paco de Miguel, y destruye a Mentiras del Musical, y destruye a cualquier chavito que canta, y destruye a Yuridi, y destruye a Yoled, y destruye a gente, o sea, ella, ¿sí me explico? Y la gente que es hate, que te quiere destruir, y que quiere verte mal, y que te dice cosas para ofenderte, y que hace ese tipo de cosas, es gente que maneja un victimismo muy grande, entonces, yo no soy víctima, nunca he podido ser víctima, yo no voy a salir a llorar nunca, aunque yo pueda, yo quiera llorar, o traiga el nudo en la garganta, yo no voy a salir a llorar nunca, porque supongo que te ha de haber dolido, que tu hermana, o tu gran amiga, de un día para otro, saliera a acusarte de fraude, de haberla despojado, de todo su patrimonio, etcétera, ¿no? Te dolió. Yo te voy a decir algo, dame tú la definición de patrimonio. Pues lo que has reunido durante toda tu vida, casa, yo qué sé, automóvil, tus posesiones, digamos. Ok. Ya, o sea, ¿qué te digo? Revisen el YouTube, ahí están todos los videos. ¿Me explico? O sea, no, o sea, no, obviamente no, obviamente me llenaron de mentiras, obviamente hicieron muchas cosas feas de mí, y quizá no salí porque, porque no estaba yo bien, porque yo efectivamente estaba muy dolido, estaba muy dañado. Lo que yo hice, mi familia, obviamente, volvió a lo mismo, la base familiar, ¿no? Me apoyó, y yo te voy a decir algo que hizo mi familia, que fue maravilloso. Mi familia no se dedica al medio, entonces dijeron, oye, pues nosotros tenemos chamba, nosotros tenemos chamba, ¿quién está sin chamba ahorita en la pandemia? Paco, Paco, ahí te va. Ok, porque una de las acusaciones era, y se dijo en muchos programas, ¿cómo es posible que por la pandemia se cierra el teatro en corto, Lolita se queda sin un quinto, vendiendo y revendiendo sus cosas para poder subsistir, sin poder pagar la renta, en la calle, pues, cuando Paco Lalas está viviendo re bien? Pues es que todos tenemos diferentes maneras de administrar, administrarnos en la vida, ¿me explico? O sea, todos tenemos diferentes maneras de vivir, no te rinden, no te, a ver, es bien sencillo, mil pesos, no te rinde lo mismo a ti, que al señor, que a mí, cada uno manejamos nuestro dinero de manera diferente, yo tengo algo, que te voy a decir, que déjame tomar agua, porque, sí, esos temas son rudos, esos temas son rudos, familia, porque, ser acusado de algo muy fuerte, es muy feo, y además, tú estás en el medio, ¿no? Y eso puede dañarte directamente, la imagen que tienes con las personas que quisieran, trabajar contigo, invertir contigo. Pues fíjate que no, fíjate que eso no pasó, y eso me encantó, que de verdad, me he topado con una, te digo que me llaman, te digo que hasta el día de hoy me llaman, y ahorita te voy a decir de otro lugar que me llamaron, porque traigo otra sorpresa, no nada más esta, pero traigo otra sorpresa muy grande, pero bueno, a lo que yo voy con esto es, mira, en la vida, tú puedes amar el dinero, y estar bien con el dinero, pero también hay gente que se la pasa peleando con el dinero, hay gente positiva, hay gente negativa, hay gente que llueve, y se enoja porque llueve, y hay gente que, o por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, hay gente que hace frío y dice, ay hace frío, qué horror, que me choca el frío, odio el frío, me choca el frío, y hay gente que hace frío, y yo soy de los que digo, hizo frío, qué suéter me pongo, para tomarme una foto padrísima, porque me encanta ponerme este suéter, y me veo menos gordito, y me pongo este suéter, y se va a ver divino, ok, entonces, quiero entender que no había tal patrimonio, ella no se administró nunca, ni tenía dinero, porque ella vivía en una casa, que la renta salía de teatro en corto, entonces, hay gente que tiene problemas con el dinero, escúchense cuando dicen, nunca me alcanza el dinero, no sé cómo le hago, no llego a fin de mes, condenado, siempre me falta, no tengo dinero, hay un mantra maravilloso, que debería compartir con la gente, porque de verdad, es lo que te hace que te rinda el dinero, entonces, cuando tú tienes una buena relación con el dinero, el dinero nunca te falta, siempre te llega, ¿me explico? o sea, siempre hay bendiciones sobre bendiciones, y a Lilita le pasó lo contrario, y, pues, cuando tú tienes una mala relación, con el dinero, es probable que te vaya mal económicamente, entonces, revisa tu, en casa, revisa en su economía, si te va bien, tienes una buena relación, si te va mal, tienes una mala relación con el dinero, y te lo pregunto directamente, ¿le robaste? no, ¿le hiciste fraude? no, nunca, ¿te quedaste con un dinero, que debía de haber sido para ella? nunca, nada, hicieron tus cuentas, perfectamente, como para, ya eso ya no, eso no se puede hablar, sí, pero, porque hay un documento, pero, no, ok, o sea, yo, nunca le robé un peso, ese documento se firmó, con abogados presentes, eso es lo que te iba a decir, también se dijo, que se vio obligada, a firmar ese documento, ese documento, tiene un nombre, que se llama, ¿cómo se llama? carta de acuerdo, carta de común acuerdo, ¿cómo se llama? carta de común acuerdo, ¿cómo se llama? carta de común acuerdo, ¿qué quiere decir esto? que las partes están de acuerdo, su abogado, Alejandro, es el abogado de Ocesa, entonces, fue el que, ayudó a negociar, para que los dos firmaran, de común acuerdo, nadie puede obligar a nadie, no te pueden obligar, es una carta de común acuerdo, se ha dicho mucho, que hay una demanda, de parte de ella, y que la demanda sigue, eso es falso, a mí no me ha llegado nada, nada, ella nunca te demandó, en este país, tú puedes demandar a quien tú quieras, claro, llegan las notificaciones, de las demandas, procede o no procede, a mí nunca me llegó nada, nada, porque hay un acuerdo, yo tengo un equipo de abogados, muy inteligente, si es como si hubiera una junta de conciliación, y antes de llegar a un juicio, se llega a una conciliación, y ahí no hay ni siquiera, pues para ir a juicio ni nada, no hubo un proceso legal, donde ella te reclamara sus dineros, nada, nada, solo hubo habladurías, exacto, exacto, me hizo, me fraudeó, acuérdense de algo, el ser humano, cuando habla, habla más de lo que hay dentro, que de lo que hay afuera, si yo critico algo, si yo digo algo, es porque adentro, hay eso, cada quien da lo que tiene, pero no se vayan sin el mantra del dinero, porque de verdad ayuda muchísimo, ahorita vamos al mantra del dinero, pero, yo con el mantra del dinero, es que es buenísimo, en varias entrevistas, yo la vi a ella diciendo, que lo que más le dolía, más allá del dinero, del negocio, de todo eso, que lo que más le dolía, era la traición, de su hermano, que ella, que incluso, tú, influiste en ella, para que, para que, alejara a todos sus amigos, te estoy diciendo tal cual, lo dijo ella, que tú influiste en Lolita, para que alejara a sus amigos, y nada más estuvieras tú, y que al final de cuentas, lo que más le dolía, era tu traición, fíjate que, yo te voy a decir algo, Inés, tú eres mujer, tú eres muy inteligente, y las mujeres muy inteligentes, no, perdón, no se dejan guiar, por un, por que te digan, no le hables a, imagínate, imagínate, lo que se está diciendo, imagínate, que yo te dijera, no hables con tu hermana, no hables con tu mamá, y tú dirás, sí, claro, sería rarísimo, ¿estás de acuerdo? Ahora, si bien es cierto, que teníamos una relación de amistad, tampoco es que estuviéramos, veintisiete, o sea, ¿cómo se dice? Veinticuatro, veinticuatro, siete juntos, o sea, tampoco es cierto, hay mucha gente, y te voy a decir algo que pasó, que fue muy bonito, que a mí me ayudó mucho, teníamos un equipo de trabajo muy grande, había mucha gente trabajando en este, en este concepto, y recibí tantas llamadas de apoyo, tantas llamadas de gente, que nos conocía, que sabía, pero tantas llamadas, y entonces, yo en un principio, sí me aterré un poco, porque dije, ¿qué está pasando? ¿no? que todo esto está muy raro afuera, muy feo, y obviamente había tristeza, sin embargo, empecé a recibir estas llamadas, de cariño, de gente, muy importante, con la que he trabajado, con la que he trabajado conmigo, y te sientes tranquilo, y dices, oye, yo no hice nada malo, yo estoy tranquilo, después de mucho tiempo, tomé, obviamente, dije, yo voy a tomar un coaching de vida, yo voy a tomar, cosas que me hagan subirme, porque obviamente, pues sí, yo estaba muy triste, muy sacado de onda, pero, hubo, había, no recuerdo el nombre ahorita, del que había sido su socio, y otras personas, que estuvieron ahí, trabajando en teatro en corto, que sí salieron a los medios, a decir, pues que sí apoyaban a Lolita, y sí le creían, mira, me dolió, salió una cosa rara, pero me dolió mucho, que saliera María Rebeca, diciendo cosas, diciendo que yo le había querido quitar una obra de teatro, a ver, yo hacía mis producciones, yo hice un La Las Fes, que era escribir, treinta y tantas obras, me encanta escribir teatro, amo escribir, yo he escrito televisión, teatro, tengo una película, o sea, tú crees que yo iba a agarrar una obra, ya escrita de alguien, para hacerla, y que iba a decir, corran a María Rebeca, ay por favor, que ellos tenían un inversionista, y que tú hablaste con el inversionista, yo no supe quién era, yo no conocía a esa gente, yo, la escritora la conocí, hola que tal, mucho gusto, ya fue todo, pero nunca, nunca en la vida, o sea, y el que fuera su socio también, a mí lo que me encanta, es dar trabajo, crear fuentes de trabajo, pregúntale a muchos artistas, de verdad, les llamo, y quieres trabajar, y quieres hacer esto, y vamos a hacer, y vamos a crear, y vamos a inventar, y bendito Dios, sí, yo así te conozco, el que fuera su socio, que, que dijo que, este, que después de eso, que tuvo una relación con Lolita Cortés también, ¿no? Que había sido su pareja, ajá, ¿qué tiene? Él fue uno de los que, ah, yo vi la entrevista que le hicieron, y lo único que dijo, que fue raro, era que, eh, dijo varias cosas, pero algo que dijo, que habían invertido dinero, no, pero lo que dijo, lo que dijo que fue raro, es que, el nombre había salido de, de una junta, no es cierto, yo mandé un correo, donde está el nombre, este logotipo, el correo lo tengo, con fecha, que él y Lolita, eran los que habían metido el dinero, que tú no, pues es que, mira, volvemos a lo mismo, no puedo hablar de esos temas, pero obviamente, no, 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 o sea, hay muchas cosas, no es verdad, no es verdad, pues, también era, era él, yo no quería andar ahí de, ay, ahora Paquito va a empezar a hablar allá, y va a empezar a decir, yo no voy a agarrar a pleito, y al rato dije, al rato voy a decirle, te metiste con el muro de Berlín, pues no, o sea, yo no voy a pelear, o sea, no, yo no peleo, yo soy borreguito, pisa en love, me encanta la vida, disfruto mucho, la pandemia se llevó a gente muy querida mía, entonces aprendí mucho, empecé a tomar coaching, yo me empecé a sanar, ¿sabes? yo soy de los que, acción, reacción, yo dije, esto no está bien, no me estoy sintiendo bien, estoy triste, me está doliendo lo que está pasando, muchísimo, muchísimo, pero no voy a salir a llorar, yo no salgo a llorar, ni a decir mentiras, porque no es mi estilo, porque no me gusta ni siquiera estar frente a la cámara, yo te decía ahorita antes de la entrevista, yo no doy entrevistas, es rarísimo, o sea, yo doy entrevistas, pero ahorita te tengo una pregunta al final muy fuerte, oye, pero, entonces Lolita se hizo la víctima, tú lo has dicho como dice nuestro señor, mira, la gente, entiéndanlo esto, para que ni se preocupen, cuando hay alguien que es hate, hate, dime una definición de hate, tu definición, la que tengas, pues, odio, ¿no? alguien que odia, y alguien que tira, que tira odio, digamos. la razón hate, es que traen algo atrás, y entonces, ¿qué es más fácil en la vida? Ser víctima, es muy fácil, porque entonces yo, tiro a matar, pero luego lloro, y digo, ay, no puede ser todo lo que me hace, yo podría ahorita estar llorando, y si es que no puede ser, yo estoy feliz de estar contigo, estoy feliz de estar en la casa de Lili Fernando, ¿cómo quieren que me vea triste? Entonces dicen, claro, ese es un desgraciado, porque está feliz, ah, pues lo siento, yo no voy a dejar de estar feliz, porque la gente diga mentiras, ¿a mí qué? Aparte ni los conozco, o sea, ¿sabes? O sea, es como que no. Es un capítulo ya cerrado en tu vida. Para mí sí, yo doy carpetazos, yo no digo su nombre hace un buen rato, por salud mental, no veo sus redes, no sé si tenga, no sé qué esté haciendo, de repente, me aparecen cosas ahí en TikTok, y digo, bueno, pues qué lástima, o sea, o qué feo, o de repente veo comentarios y digo, ay, qué triste, pero, pues, así le gusta a la gente, hay veces que a muchos artistas, desafortunadamente les gusta a él, y creen eso, ¿no? Que entonces yo te destruyo, yo acabo con tu carrera, yo no le doy valor a lo que tú has hecho, así sea mucho, sea poco, y entonces me hago como él, yo soy mucho más que tú. Pisotear a la gente se me hace tan de mal gusto a mí en la vida, que creo que al final hay un karma que se te va creando, y entonces vienen todas estas cosas de las que te hablo, el pleito con el dinero, el pleito contigo, yo decía, y lo digo y lo sostengo, el enemigo no soy yo. Es ella misma. El enemigo está en ti. Hoy por hoy para ti, ¿quién es Lolita Cortés? Ah, hay alguien que le tira muy feo a todos los artistas. Oye, el otro habló pésimo de Cabá, y dices, Cabá, que tiene 15 años, yo no sé si sean los mejores cantantes o no, güey, pero al final del día dices, a mí me han hecho feliz con Alpasa, o sea, sí, la calle, oye, le tira flans. Ajá, sí. A mí me, de flans, que tiene una voz espectacular, o sea, a las flans. O sea, no, no, hay gente que tenemos que respetar. Digo, yo no sé ustedes, Nunca se lo dijiste cuando estaban, Sí, claro. Cuando estaban. y había un personaje que ya alucinaba, que bueno, yo le decía, ay no, es un encanto, es una adorada de la vida y del amor. Adorada. Yo la adoro con todo mi ser. La adorada. Y entonces le echaba como hasta por los poros. Pero entonces. ¿Y la odiaba o cómo? Pues cuando, mira, volvemos a lo mismo. Yo nunca, 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 he deseado tener la carrera de alguien más. Nunca me he enojado porque existe una maravillosa Carla Estrada, o porque existe un maravilloso Juan Osorio, o porque existe un maravilloso Maurice Gilbert, o porque existen estos monstruos de teatro. Me encanta que existan, me encanta porque les puedo aprender, me encanta porque voy a ver sus obras y digo, wow, ojalá algún día yo pudiera hacer esto. Pero nunca les he tirado mala onda, nunca los he envidiado. Tú revisas todas mis redes y me conoces, y entonces tú puedes decir que nunca, nunca te he dicho, maldito fulano de tal, porque me quitó, porque nadie te quita nada. Entonces volvemos a lo mismo del que es hate, del que es víctima, del que, del que obvia por obviar. O sea, me explico, yo veo, por ejemplo, problemas que pasan. Se llama frustración también, ¿no? Sí. Yo veo problemas que pasan. No sabes cómo me ha dolido, como si fueran mi, mi tía y mi hermana. El pleito de Ana María Alvarado y Maxine Gutzi. Por un lado, quisiera ver a Maxine Gutzi y abrazarla fuerte, fuerte, fuerte. Y por otro lado, quisiera ver a Ana María Alvarado y abrazarla fuerte, fuerte, fuerte. ¿Y no te haga coraje que pasen luego injusticias? Trato de no ver. Trato de no enterarme, o sea, trato de, sé que están de pleito, sé que hay unas cosas, sé que ambas partes tendrán sus motivos y sus razones, pero pues la verdad solo Dios. ¿Sabes qué me pasó también? Que empecé a creer más en la gente, que de pronto, de pronto es bien fácil, de verdad, hacer daño. Es bien fácil que llegue alguien y diga, fulano de tal me hizo tal y me hizo tal y me hizo tal. Y acaban carreras. Y hacen llorar gente. Y hay gente que ha sufrido mucho. Y hay gente que le ha pasado muy mal. Bendito sea Dios, hoy en día, la única opinión importante para Paco Lalas, la única opinión que me hace tambalear, la única opinión que me puede llegar a afectar, es la que Paco Lalas tenga de Paco Lalas. Es así de sencillo. Y te voy a decir la otra. Yo trabajo mucho con mi niño interior. Él sabe que puede sentirse orgulloso del hombre que soy hoy. A mí no me importa si un Gustavo Dópez me tira a mierda, no me importa si un tal me tira a mierda, no me importa, no me importan porque no existen en mi vida. Y yo tengo una vida poca. Hablando de él, dijo que tú habías acabado de pleito con Magda. ¿Con Magda Rodríguez? ¿Con Magdita? Ajá. ¿Mi Magdita Bella? Ajá. La he soñado mucho, la extraño. Tienes un audio. Tengo un audio. ¿Lo pongo? Sí. Vean este audio, miren. Póntelo aquí cerca del micrófono. Aquí dice la fecha. Di la fecha tú en voz alta para que tú la veas. 21 de octubre del 2020, o sea, poquito antes de... Ella muere en noviembre. O sea, 21, 11 días antes de que muriera. Sí. Entonces, no nos vimos en esos 11 días. Nadie sabía que iba a fallecer. ¿Y dónde lo pongo para que lo escuchen? ¿Aquí? En tu... Sí, cerca de tu micrófono. Este audio se lo mando a Magda Rodríguez, el de su cumpleaños. Ay, van a escuchar la voz de mi Magda. Te quiero, Paco Lalas. Te quiero, Cañón. Gracias por acordarte de mí. Este año no nos vamos a poder abrazar, pero espero que ya nos podamos ver pronto, pronto, pronto ya. O sea, de verdad, yo he ido de persona en persona, porque ya empecé yendo de tres, de cuatro, y luego ya de uno en uno. Entonces digo, yo creo que hoy voy a clausurar mi cumpleaños, porque si yo sigo así, no, bueno, se me va a juntar con el Guadalupe Reyes, güey. Te quiero, te mando un beso grande. No, pues no parece que hayas acabado de pleito, ¿verdad? Pues no. Pues no, es muy fácil, es muy fácil. Decir las cosas. Decir las cosas. Otro asunto que quiero que aclares, porque también se mencionó, lo de Lalo de Cesarte. Ok. Mira, mis abogados están diciendo, ok, ya, estamos listos, están listos para las demandas, y no llegan. Y yo, no sé, es que hay una en la tele, pues yo qué te digo, yo no manejo el prompter, no les doy la escaleta a los conductores, y ellos dicen que yo le hice tal cosa, y que hay una demanda, pues sí. Sí hubo una demanda. Sí hubo una demanda, ajá. Efectivamente hubo una demanda. Obviamente, incluso tú me hablaste, ¿te acuerdas? Claro. Tú me hablaste para decirme, oye, salió, que es tu quelote, que es tu quelote, que es tu quelote. Va a la cárcel, ya directo, sin escalas. O sea, ya me veía yo así al lado de, te iba a decir el nombre de un cantante morenito, que lo traen también juido. Yo te quiero y te admiro mucho, porque cantas divino. Pero le iba a decir, pero bueno, no. Entonces, este, eh, dijeron que tú le habías robado, bueno, que le prometiste ciertas cosas a cambio de un millón de pesos. Y entonces, yo te voy a decir algo, y lo vuelvo a decir. O sea, es que, es que de repente este tipo de cosas, yo no sé por qué me pasó a mí, pero después descubrí por qué me pasó, y ahorita se los voy a decir, por qué me pasó esto a mí, para que tengan mucho cuidado y no les pase. De pronto, ¿qué pasa? Él empieza la carrera, empezamos a trabajar en conjunto, obviamente yo me emociono, yo soy una persona que se emociona, yo soy una persona que vive al límite, te digo, me encanta la felicidad. Entonces, si tú me dices, oye, estoy haciendo un programa de YouTube, este, y no tengo marcas, yo te digo, yo conozco marcas, a lo mejor entra, déjame hablar con mis amigos de tal marca, déjame hablar con mis amigos de tal marca. Vamos a platicar, vamos a platicar. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que de pronto, yo le digo, oye, imagínate tú llenando, podemos llenar el auditorio, podemos hacer esto, podemos hacer esto, Creas muchas expectativas. Pero yo lo digo con la emoción, a ver, nadie graba un disco o una canción para que le vaya mal. Claro. Nadie lanza a un artista para que le vaya mal. Nadie hace un programa de YouTube para que tengas una vista. Tú tienes que tener enfocado en el positivismo de que va a suceder. Y Paquito Lalas es positivo, my love. Siempre soy positivo. Te digo, soy de los que va a llover. O sea, ahora con el teatro en breve que vamos a hacer en la casa de Emilio de Lindio Fernández, yo estoy convencido de que va a estar a reventar, de que va a haber muchas cámaras, de que va a haber mucha gente. Igual sí, igual no. Pero yo no puedo, entonces puedo decir la gente, nos mintió. Y no te mentí, yo te dije que a lo mejor, yo no te dije, sí va a venir la gente. Entonces tú hiciste un plan. Yo hice un plan de trabajo. Perdón. Estuve en todos lados. El tiempo que se tenía que estar. Después, obviamente, pues como todo en la vida. A veces pega, a veces no pega. Es más, yo mañana le hablo a cualquier manager y le digo, oye, manejame, para que me lleves a Telemundo en lugar de Adamari López. Tú vas a decir, sí, mi vida, pero llevarte a Telemundo pues cuesta una lana porque yo tengo que invertir en un boleto de avión, tengo que ir a Telemundo, tengo que ir a hablar de ti, tengo que hacerte un demo, tengo que tener fotos, tú lees. Cuesta. Y entonces, a lo mejor sí, porque estás muy simpático para colarlas. A lo mejor sí, te contratan en lugar de Adamari López. ¡Va, órale, va, va! Y entonces de repente llega y me dice, no, tú me dijiste que sí va a ser yo la de Amari López de Telemundo Nuevo. Y entonces, no, ah, pues no. Entonces ya, y yo lloro y demando. Pues no, así no es la vida. ¿Qué pasó con esa demanda? Pues entonces sale la demanda y pues estaba como muy mal, tanto que, pues no. No pasó nada. Pues no pasó nada. ¿No hubo sentencia? No, hubo, sí hubo unas cosillas ahí que se están arreglando, pero, pero no ha dado a favor de él. Porque él dijo que tú tenías que pagarle un dinero. Sí, yo me iba a la cárcel. Él también dijo. Sí. Todo el mundo hay que mandar a la cárcel. Pero no es cierto. Cocinan rico, oigan, por si yo voy a ir. Yo sé el menú del torito, nada más, de Olo, además no. Yo no, ¿conocés el torito? Sí, claro. ¿Has estado en el torito? No, no, no he estado ahí, pero he visto cómo es y he visto los menús y todo porque he hecho reportajes de eso. Ah. Oye, pero bueno, qué interesante lo del torito. No pasó nunca, nunca hubo una sentencia de que tú tuvieras que pagar una dada. No. Tampoco se crean que soy este laicado de, como para que digan, ah, intocable. Bueno, fuera, no. Tengo muy buenos abogados. Eso sí, tengo muy, un equipo de abogados, the best. Él sí puede decir, mis abogados. Yo sí puedo decir, qué bonito, ¿no? Cuando lo puedes decir. Sí. Oye, yo siempre cuando los artistas dicen, mis abogados, me imagino un ejército de trajeados que llegan con sus portafolios y luego llegan con uno. Y dices, ay, es como mis abogados. No, yo sí tengo, tengo uno. Son tres, este, a veces de traje, pero el otro día, el otro día estábamos comiendo, no sé si viste una historia, estábamos comiendo en la casa de un amigo y ahí lo presenté y dije, ah, mi abogado, eh, y ya nos saludamos y todo. Es un tipazo, este, pero tiene su bufet de abogados y entonces ellos llevan todos mis casos y me están cuidando. En el momento que suceda algo, inmediatamente, pues ellos procederán de una manera y pues también es rico trabajar. Yo siempre lo he dicho, es como tener un médico de cabecera, no es que, no es que hagas cosas malas, es que también pues tienes que tener un médico de cabecera. ¿Qué te sirve? Para revisar documentos, este, ¿cómo se llama? Pues cualquier tipo de contrato, cualquier cosa, tienes que, necesitas a alguien que sepa de leyes para que no te, claro, salgan luego con que chuchita la bolsearon. Claro, y yo te voy a decir algo, soy una persona que está muy alejada de, no me gustan las demandas, yo podría meter ahorita un par, este, ¿podrías demandar a Lolita por difamación? Sí, sí. ¿Y no lo vas a hacer? Ay, no sé. No es cierto. No sé. No sabes. Hoy no. La vida puede dar muchas vueltas, porque de repente también, en esta COVID hablábamos del tema, y me decía, me decía este, el abogado, con todo, y les decía yo, ay no, siento horrible, es que, ¿por qué? No, 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 no me gusta pelear, no me gusta. Pero tendrías la posibilidad de hacer. Sí, y de ganar, y por una sencilla razón, porque creo que es muy feo, eh, que hablen más de ti, tampoco, también algo que es real, eh, nadie me dio derecho a réplica, no nos confundamos, porque luego dicen, es que no habló, no salió, pues, ¿a dónde salía? ¿Con quién hablaba? ¿Tú crees que a mí me hablaron también del programa? Yo te visí con Gustavo, ¿no? Un día, me dijeron, ¿podemos hacer un zoom? Sí, hice el zoom, y era de, nada más, nota aclaratoria, y después nunca más, y entonces decía, no, es de lo peor, y yo, pues, márquenme, búsquenme, incluso alguien me dijo un día, oye, ay, qué triste, lo voy a contar, pero es muy triste lo que voy a decir, no vayas a llorar, Paco, no, no, oye, voy a lavar los baños de la casa de él, no, 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 yo sí tengo los baños de mi casa muy limpios, oye, entonces, algo que es bien interesante, es que de repente, un día me dijeron, va a salir una nota, en tal programa, y entonces yo dije, ok, y me dijo esta persona, ¿quieres dar réplica? Le dije, sí, tan, tan, nunca, me dejaron dar réplica, y entonces le digo, oye, ¿qué pasó? ya no me hablaron para dar réplica, voy a dar réplica o no voy a dar réplica, voy a hablar o no voy a hablar, y luego me dijeron, no, es que tú, dicen que tú no les das réplica, ah, qué triste, entonces dije, pues si no les doy réplica, pues mejor me callo, entonces me fui a nadar a la alberca, y dije, mejor me relajo, o sea, Lolita es la famosa, ahí ya sí le damos el poco, para que diga todo lo que puede, pero a ti no te damos, no vemos. Es lo que te digo que es muy triste, ahorita llega cualquier persona, y puede despotricar de ti, y decir, lo que han dicho de tanta gente, yo me quedo sorprendido de repente, de ver la impotencia, no sé si un día viste llorar, a una de las chavas de la mañana, de, no sé, no sé si era, es que no quiero, no quiero regarla, pero no sé si era una u otra, pero hay dos muy famosas en las mañanas, y entonces una de ellas lloraba, 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 y decía, no se vale lo que me hacen, y una impotencia, y dices tú, Galilea, Galilea, entonces decías, qué feo, qué feo, pobre chava lo que está pasando, y la entiendes, y después te ríes, y después te relajas, y después dices, ah ya, que salgan y digan, mira, si ahorita van a salir a decir, que digan lo que quieran, sí, yo te voy a decir algo, si ellos supieran, lo que yo pienso de ellos, hablarían peor, así de sencillo, y hablo, de la que mencionaste, del programa de televisión, de la otra, de la de allá, de la, sí, que digan lo que quieran, oye Paquito, no vas a despedir, sin decir el mantra, no, justo estaba diciendo, ni me voy a despedir, pero justo estaba diciendo, es hora del mantra del dinero, porque nos interesa, verdad, qué paso, fíjate que este mantra, me lo enseñó mi abuela, puedes creer que a mi abuela, nunca le faltó el dinero, nunca le faltó el dinero, y entonces mi mamá, fue una persona que nos enseñó, a tener armonía con el dinero, cuál es la armonía con el dinero, nunca puedes decir, no tengo, nunca puedes decir, no me alcanza, nunca puedes decir, me falta, nunca puedes decir, oh, qué caro, y son frases que usamos tanto en la vida, que eso es lo que el dinero hace que se vaya, porque si tú dices, no me alcanza, entonces dice el dinero, no puedo estar con ella, porque no le alcanza, entonces yo me tengo que ir, porque no le alcanza, entonces, ¿de acuerdo? Entonces, hay una manera, de decir, todos los días en la mañana, usted salga y diga, antes de que salga de su casa, diga, dinero, traigo, tengo, y me están haciendo, quien te lo está haciendo, el universo, traes, porque seguro traes, aunque sea un peso, tengo, porque tienes cosas, que valen dinero, entonces, o al menos la inteligencia para generarlo, claro, entonces, tengo, traigo, y me están haciendo, dinero, tienes que decir primero, dinero, tengo, traigo, y me están haciendo, y te lo juro, que te va a llegar el dinero, oye Paco, para ti, el show debe continuar, pero antes, me voy a hacerte una pregunta, muy fuerte, te acuerdas, que también fui entrevistador, pero no estoy terminando, la entrevista, solo digo, para ti, el show debe continuar, siempre, siempre, sí, 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 pero, siempre y cuando, estés convencido, de lo que vas a hacer, siempre y cuando, no tengas un apuntador, que te diga, mata, donde siempre y cuando, seas tú, y puedas darle a la gente, algo bonito, a mí no me importa, que me quieran a mí, a mí me importa, que vengan al teatro, en breve, y de repente, vean una obra, y los emocione, y los haga reír, y los haga llorar, y vean esta casa maravillosa, a mí no me importa, que digan, es bueno o es malo, eso es lo de menos, a mí me interesa, que vayan a un concierto, y digan, wow, que buen espectáculo, ese artista que salió, se rompió la mandarina, en gajos, para darnos lo mejor, eso para mí es importante, por eso el show debe continuar. Esto de teatro en corto, ¿con quién estás asociado? Teatro en corto no, digo perdón, teatro en breve, teatro en breve, me quebré la cabeza, la verdad, está chido, está chido, teatro en breve, ¿con quién lo estás haciendo? Pues mira, estamos ahorita trabajando, con la gente de la casa, de Emilio de Lindio Fernández, y estamos felices de la vida, porque creo que estamos haciendo, una mancuerna llena de armonía, llena de papelitos firmados, llena de lo que vas aprendiendo en la vida, llena de... Eso aprendiste, todo papel. Ahora dices, quiero hablar contigo, sí, fírmale aquí, de que vas a hablar conmigo, ahorita te tengo un contrato, donde la edición tiene que estar muy bien cuidada. No va a haber edición, es de principio, fin, que más bonito todavía, entonces ahorita firmamos el contrato, donde dice ahí, porque si no mi abogado, está listo. ¡Ay, qué miedo! Oye, Lala, ya nos puedes dar una de las, adelantito de a quién podríamos ver en estos próximos años. ¡Claro! Viene gente súper interesante, viene gente muy linda, ¿ah, de artistas? Sí. ¡Ay! Ya lo digo, Sácalo de tu ronco pecho. Bueno, pues mira, yo siempre trato de traer, siempre tratamos de traer gente que aporte, que deje algo, el tener esta casa ya de entrada es un gran lujo, es de los más grandes lujos que puedo tener en la vida, entonces pues estamos buscando actores de primer nivel, ¿no? Para que vengan algunos a padrinar, otros a actuar, entre los nombres, por ejemplo, actores muy buenos como un, Luis Fernando Peña, de Alguien 1, que viene con una obra que se llama Payaso. ¿Quién más? Viene mi hermanito Marcos Valdés, viene mi queridísimo amigo Pablo Mendizábal, estamos ahí barajeando nombres, estamos buscando, estamos sacando teléfonos, estamos en la planeación de productores, viene Manuel Duprés, que estuvo muchos años haciendo, como dice el dicho, y creo que, no sé si La Rosa o Alu, de otros programas, pero en Televisa, y también en Azteca hizo lo que callamos las mujeres, pues viene gente que quiero mucho. Y un padrinazo. Sí, claro. ¿Quién? Va a ver. Mira, ¿me ayudan a conseguirlo? Si les digo, ¿me ayudan? Ok. Ok. Silvia Pazquel, necesito que me traigas a Silvia Pinal, porque las salas, las salas tienen nombres de gente con las que Emilio El Indio Fernández trabajó, de los que, gente que estuvo en esta casa, gente entrañable, entonces, una de las salas es María Félix, otra de las salas es Pedro Almendariz, está la sala de Dolores de Río. Y hay una sala Silvia Pinal. Y hay una sala que se llama Silvia Pinal, y para mí sería, para la casa, para todos sería un honor que la señora nos acompañara y recorriera una vez más esto, que es, yo creo, la gran diva del cine mexicano. Pues no lo dudo ni tantito, ¿eh? Pues yo espero en Dios. lo que lo piensas, lo haces. Pues ya lo andamos buscando, yo ando ahí, ay, ta, 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 ta. Língole y língole. Língole y língole. Ahora sí, además. Hazme la pregunta, primero, déjame acierte de mis anuncios parroquiales. Va. Entonces, en el World Life Center de la Ciudad de México, en la azotea, en esta terraza maravillosa, vamos a empezar a hacer unos conciertos, también divinos, porque soy tan mala persona, me buscaron, y entonces me dijeron, oye, ¿cómo ves unos conciertos, ta, ta? Y entonces, tenemos muchas ilusiones, tenemos mucha fe en este proyecto, es un proyecto muy grande, porque es para 250 personas, un concierto exclusivo. Conciertos VIP. Exactamente. Con cantantes internacionales. Con cantantes de entrada VIP. Con cantantes VIP. O sea, a ver, VIP, pues estamos hablando, no sé, Mijares, Lucero, bueno, a ver, en la mesa está el nombre de Luis Miguel. Y ahí, en primera fila, yo, en primera fila, yo. Imagínate, imagínate Luis Miguel, oye, imagínate Luis Miguel en acústico, cantando a puertas y cerró detrás de ti. Y ahí, en la azotea del World Trade Center, qué bonito. Eso es lo que traemos ahorita. Con su trío, así. Con su trío. Y me hablaron, porque soy muy mala persona, me hablaron para un programa de televisión. Entonces, y ojo, lo mejor, como productor. Entonces, estamos en la... ¿Y de ir quiénes iríamos? En el programa de televisión. Bendito Dios, mucha gente. Es cierto, Paco. Yo estoy pidiéndole a Dios que se haga, te voy a decir por qué, porque es generar mucho trabajo para muchos actores. Venimos saliendo de una pandemia, la cual a todos nos pegó de alguna manera. El otro día fui al súper. Ahora sí que son varios súper. Qué caro está el súper. Está cañón, eh. Qué caro está el súper. Entonces, pues yo creo que nos serviría mucho a mucha gente. Por eso, muchos likes, por favor. Muchos likes a este video. Necesitamos generar para el súper. Sí, es verdad. Entonces, pero tú nunca estás quieto. Tienes tu mantra del dinero, que no te va a faltar nunca. De la felicidad. Sean optimistas. Es un hombre que ayuda a su madre. Esa es otra bendición, que por eso no le puede faltar nunca el dinero. Tengo mi madre, bendito sea Dios conmigo. La trato como reina, porque es una reina, y se lo merece. La cuido, la apapacho, la adoro con todo mi ser. La veo y la abrazo. Y ahí sí se me llenan los ojos de lágrimas cada vez que hablo de mi madre, porque es una mujer, es una guerrera, es una... Totalmente. Y una adorada. Y algo que sí me dolió fue verla triste, fue verla preocupada por todo lo que dijo esta gente. Entonces, es ahí donde dices tú, no se vale. Eso es lo que no se vale. Al final del día, me conoce porque me parió y sabe que ya hizo un hijo de primer nivel. Yo pertenezco a una familia de primer nivel, yo soy un ser humano de primer nivel y yo lo puedo decir. Nunca te reclamó ni te dijo, oye, hijo, mi mamá, ¿me conoce perfecto? Claro. Me conoce como la palma de su mano, entonces dijo, lo que dijo es, ¿cómo es posible que con la misma mano que te agarraba el dinero, con la misma mano, cuando yo le serví de comer en esta casa, ¿cómo es posible que con esa boca ahora esté hablando? Pues mira, así hay gente. Así hay gente. Oye, Paquito, ¿y el amor? Bien, ahí vamos. Ahorita estoy soltero, por si gusta. ¿Abierto al amor o no? Hay gente que su vocación no es amorosa ni en pareja, que es nada más así de a mí. sí soy cariñosón, pero el problema es que ahorita tengo muchas cosas en el tintero, entonces, 2025, búsquenme. Uy, ahora sí como allá por octubre. Bueno, en el 24, hora pa' mayo. En el 24, ahí si quieren hablamos. No, no te creas, ahorita no, ahorita estoy muy tranquilo, estoy en una etapa de mi vida disfrutándola mucho, disfruto mucho a mis perritos, disfruto mucho a mi mamá, estoy buscando tener el tiempo de mucha calidad en lo que hago. me gusta estar viviendo mucho en tiempo presente, me gusta mucho estar ahorita contigo y poder disfrutar en este momento de esta entrevista, pero al rato que me vaya, disfruto la carretera, pero disfruto comerme o tomar un vaso, o sea, trato de disfrutar la vida al máximo, porque la pandemia también nos enseñó que esto es un instante y que es un ratito y que venimos así, entonces, yo no tengo tiempo de pelearme, yo no tengo tiempo de enojarme, yo no tengo tiempo de hablar más de las personas, porque mi vida está muy bonita. Y él es un ejemplo y lo he dicho, se lo he dicho a él y lo he dicho toda la vida, él es el clásico ejemplo de lo que crees, lo creas y nunca ha estado quieto y siempre ha hecho realidad lo que él piensa, a veces es exitoso, a veces no es exitoso, pero de que lo hace, lo hace y siempre ha sido para mí un ejemplo en eso y pienso en ti cuando digo, pues, como dicen la palabra antes de que el mexicano se aviente chingue su madre, pues, hay que hacerlo y hay que bajarlo de aquí a la realidad y tú eres mucha inspiración para mí en eso, Fíjate. Muchas gracias. Yo también nada más quiero decir que es la primera y última vez que yo hablo de este tema, yo no voy a hablar, a mí me interesa platicarlo alguna vez en la vida, ya lo platiqué, ya lo saqué, ya dije lo que yo puedo decir, ya no quiero hablar del tema porque me quita, porque la energía negativa alejenla de su vida, alejen de su vida la energía negativa. ¿Ya te posee la pregunta? Ay, tengo una pregunta para Inés. Y el equipo a Sotí, gota. voy a cambiar el entrevistador. Bueno, se nos encontramos con Inés Moreno y déjame decirle que el día de hoy le quiero preguntar algo muy sencillo y la respuesta es sí o no o bueno, no, la respuesta es la que tú quieras dar. Ok. Tú conoces a la señora y tú me conoces a mí. Tú has escuchado las dos versiones. Yo sé que tú y yo somos amigos, pero como periodista ¿le crees a ella o me crees a mí? Y me gustaría que lo dijeras a la cámara porque guarda cámara, no sé, porque para mí es importante tu opinión. Te voy a decir como periodista yo no puedo decir porque pierdo la objetividad. Yo solo digo yo escucho las dos versiones, yo no puedo decir a quien le creo como amiga, yo te creo a ti. Pues eso que acabas de decir que como amiga tú me crees a mí, quiero agradecérselo a muchos, muchísimos actores que han estado siempre para mí, que me han buscado, que me han hablado y me han dicho Paco no pasa nada, te conocemos. Gracias de todo corazón. Ustedes saben quiénes son y son muchos. Gracias Inés. No, pues gracias a ti por esta entrevista, por animarte a hablar con, sé lo difícil que es porque le insistí, le insistí, hablamos muchas veces de esto, tienes que decirlo, tienes que sacarlo, entiendo lo de la restricción que no puedes decir muchas cosas que yo sí sé que digo, bueno, pero gracias por la confianza y bueno, pues la vida siempre trae cosas, de lo malo se saca siempre algo bueno, querido. Siempre, 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 acuérdense que después de la tormenta, siempre, siempre, siempre sale el sol, así es que, y si sonríen, eso les ayuda a que salga más pronto. El show debe continuar, Paco Lala. ¡Ea! 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 ¡Ea!